bienvenidos bienvenidos a tomando el aperitivo con este tengo un vino en vaso de sidro un poco exagerado pero lo que hay con dos figuras de la moda mundial no solamente española sino mundial en dos versiones distintas un excelso y magnífico fotógrafo pp botella que todas estas pp buenos días que tal muy bien gracias por tenemos por la invitación se nota y la playa se da envidia estamos ya en la fase 1 y en el otro en la otra en otra parte y en otro sitio distinto que echaba ría una amiga personal que es un encanto y que es la modelo evidentemente qué tal qué tal qué tan pepa qué maravilla qué maravilla con una de las eminencias de toda una década de la fotografía uno de los gurús para mí es un gurú para mí es mi ídolo luego te contaré como como me ponía de nerviosa a mí cuando iba a conocer a pepe la verdad él no lo sabe él no sabe que yo lo adoraba para mí era me ponía súper nerviosa voy a conocer de verdad y ya para que me tirara una foto fue algo que fue mi sueño mi sueño pero tú no sabías que yo a ti era mi ídolo miami no te conocía y había de ti pepe botella pepe botella y yo no sabía yo sea el fotógrafo de todas las artistas todas las modelos famosas y si usted como le conozco como lo puedo conocer y fíjate gracias a nuestro amigo bueno mi es y tu gran amigo césar que fue el que nos presentó y ya fue la hostia lo que pasa fue que lo conocí también en una época que yo estaba embarazada y como me va a hacer la foto pero así que le hicimos así que sí 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 de mamá de mamá visite tú cuando se usaban los composites y no que vengan todas ahora ya es que es pantallazo y adiós antes yo creo que había como más química a la hora de elegir la modelo y era otro otro sistema otra forma de relacionarse no y sobre todo podías conocer a la que te te gustaba hoy tenías buena química con ella ahora es más complicado porque es que a través de vídeos que te enseñan y tal pero los vídeos no es igual que verla en persona no es complicado no veis a la modelo en un fotógrafo ahora mismo más que otra cosa es se funciona completamente de diferente forma de diferente manera las modelos eligen por video casting normalmente el fotógrafo es él tampoco pinta mucho a la hora de depende de la fotografía que hagas no pinta mucho un fotógrafo con la importancia que tiene el resumen hay mucha gente que está en la cadena del passion y entonces es como que bueno hay veces que es más hay veces que es menos que como todo tienes hay veces que dicen pues me apetece más este tipo de persona y a lo mejor el cliente no le gusta otro tipo de mujer o tiene otro tipo de concepto de mujer en la cabeza y entonces tienes que pues decir que siempre que sí o es complicado muchas veces no es lo evidente lo que cómo funcionan las cosas hay veces normalmente cuando ves 300 personas o 400 o 500 o mil o yo que sé en las estrellas de nueva york o en parís que ves muchísima gente si lo ves por en foto hay veces que a ver si son súper modelos y hay gente con carrera obviamente es fácil pero si no es si no el descubrirlo tienes que estar ahí enfrente creo que se da más posibilidades de hablar y de y una preguntita cuando a mí es algo curioso que a mí que siempre he querido saber cuando una modelo va a estar un casting con un fotógrafo y personalmente te llega te da el feeling pero sus fotos en fotos como que a lo mejor no tiene un buen book como reaccionáis a ellos o sea tú por verla ella podría decir con ella puede hacer una buena foto aunque estés viendo en su momento de que él no tiene buenas fotos en eso es lo que nos tenemos que yo creo que una de las grandes ventajas que tienes que cuando es como sabes inmediatamente conoces o percibes que esa persona puede darte mucho más de lo que hay en el libro por eso muchas veces a ver que me dice en el hobby y tú cómo has descubierto a Heidi Klum digo pues en la playa y no era nadie sabes así si y después se casó con mi peluquero pero esas cosas esas cosas son que bueno es así me encanta puede funcionar en la época que yo empecé a trabajar cuando empezó élite en nueva york y esto están todas las grandes modelos tenían 17 años o 16 años y todavía no había ese boom creamos yo fui parte del supermodel sin estar ahí pero fotografiando a todas las 18 añeras 17 16 que iban a ser la super bomba después la linda bajerista y cosas estas que decían eso eso es a lo que yo me interesa que me cuentes eso es a lo que me interesa que me cuentes venía ella y decía bueno bueno esta y digo hombre claro ahora mismo y además las mujeres en esta época eran completamente diferentes o sea a ver la forma la 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 maniquí que era entonces tenía un una especie de frame completamente diferente de lo que son las modelos ahora que han llegado que han pasado desde ser superstars a supermodelos al no sé qué y de pronto siempre ha habido como un wave de actrices y supermodelos o sea cuando había las supermodelos las actrices ya no funcionaban y realmente el descubrir a las personas es lo que a mí me ha me ha podido fascinar más de todo el de todo el negocio que es descubrir que alguien tenía ese imagínate amber veleta la vez y de pronto la ponías en la cámara igual y sabes y como que sorpresa de pronto ves actores pero tú tienes ese don también pepe tú tienes ese don también de sacar lo mejor de sacar es lo mejor hay que ser apasionado por tu trabajo y apasionado por aquí en fotografía siempre a mí me dicen tú que ha retratado a todo el mundo y como a mí me vas atractivo no 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 y es que es el que me pone enfrente es que me pone ya de tirón o sea me da igual o sea la pasión que te lleva a poder externalizar tu relación con el personaje es lo que potencias después en la imagen a través de bueno ahora con los photoshop pero antes hacíamos lo mismo que photoshop era metidos en el laboratorio durante horas con el algodoncito y dándole ahí para que rocío jurado para que todas hasta el fari nos quedará a ver he conocido en nacido en un momento muy divertido desde muy complicado desde la españa y que han sido los 60 y los 70 y hemos visto el crecer de españa de una forma muy divertida a base de gorrazos y de correr en las universidades y de todas estas cosas que nos han pasado y de ahí o sea de conocer a la españa profunda era rocola y estaba en rocola pero una forma externa de ver almodóvar haciendo casting en una discoteca de no sé dónde allí en un pueblo y 20 años después tal y está la maripompón toda esta peña y todos metiesen en el rocola entonces yo era como un niñato un poco pero siempre he estado muy atento a toda la parte que me atraía muchísimo porque me hice fotógrafo pues no sé de estas cosas que cogí la cámara y mi padre empecé a dar fotos a mi madre vamos como todo el mundo aquí cuando bueno si fue un poquito así entonces me encantó y lo hacía muy bien tenía me gustaba muchísimo conocía muchísima gente era muy abierto y entonces pues íbamos pues te acuerdas los castings en el joy que es lava y entonces aquí esto no muy muy que veías a la gente como era entonces muchas veces en esta época no había esta profesionalidad la profesión no había llegado a ser tan tan profesional no era un poco más vamos a ver a descubrir y tal y fue la españa del descubrimiento y con este bagaje cultural me fui como te dije el otro día de la línea del cielo a nueva york con 200 pesetas me dijiste 200 dólares bueno 200 dólares llegamos allí y tal y bueno pues como la línea del cielo casi más igual pero yo hablaba menos inglés todavía entonces era muy divertido esto que te contaba una cosa que claro yo salía del joy es lava imagínate la puerta del sol y tenía un estudio no sé si tú recuerdas que estaba en la calle barcelona y teníamos el bar más largo de españa y uno entraba por cádiz salía por barcelona que era de percebes y todas las guiris las llevábamos allí a tomarse el barnacle y todo el mundo decía que coño estáis comiendo barlicos y todas las guiris que venían a madrid entonces no era barcelona era esto entonces flipaban y después el tema de aquí era muy complicado porque claro no entendíamos nada hasta que todo ese barroquillo que tenía de la calle barcelona tenía un tío pinchado en la puerta todo el día que me decía la rociedura ese niño quita 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 este de aquí es que teníamos que saltar por encima con la aguja pincha eso es verdad en los 80 y los 70 finales era así vamos que tenía la calle ya y tenía como no sé cuántos niños bueno en fin la calle era un tenía una pensión américa en frente me acuerdo que eran todo o sea abrías el balcón y la gente en vez de yo me acuerdo que en vez de hacer fotos se me quedaban en la puerta mirando todas las pensiones porque cada ventana era uno liando con otro bueno era un espectáculo entonces toda la gente que venía de por ahí fuera venía a casa y decía bueno tú tío es que tienes un sitio estupendo para hacer fotos y entonces entró en entró en los 80 pues empezaron a fotografiarse toda la gente y empezamos a descubrir a todas las modelos que son pues sin desastre imagínate con 18 años todas a todas a maravillosos modelos con nieves con que eran pues súper jovencitas no y entonces ahí empezamos a descubrir toda esa época de moda también porque yo me acuerdo que estaba a ver manuel piña la calle almirante que era la calle esa estupenda de moda no que era que íbamos todos ahí a mirarla yo me acuerdo que era me quedaba yo quiero este y descubríamos a pepe rubio imagínate a toda esta gente que que ahora pues está olvidada paco eran cuatro diseñadores muy atrevidos gente que adoramos la moda gente que adoramos la música era la parte sabes la parte la música al cine y el teatro estaban ahí se salían por todos los lados bueno y estábamos todos enloquecidos y estaban probando todo desde una desde el alcohol y bueno la droga ni se sabe porque ya el tema era como que se nos iba de la peña si yo nunca no las veía así un poco de locos y a mí a mí me da un poco de respeto el tema oye os tengo que decir una cosa vamos a seguir hablando pero tenemos que hacer una paradita porque si no no hay quien lo monte esto porque pesa un montón paramos aquí os recuerdo que parece ser que ya estoy libre de coronavirus con lo cual ya no contagio pero les mando a golfi que es carnívoro y además es un dinosaurio con lo cual como no se suscriban se lo mando a casa y nada no es una broma suscríbanse y volvemos ahora mismo mírennos los consejos que todavía tenemos y podemos comer gracias a ello y volvemos ahora mismo para seguir hablando de tomar el aperitivo con en tiempos de guerra no en tiempos de covid con dos maravillosos exponentes de la moda mundial volvemos ahora mismo cuídense chao se ha suscrito ya se ha suscrito a coaching o radio y televisión a radio tv golf a televisión golf a epic española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda glen muir glen muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido glen muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria artenogal artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte nogal están buscando una propiedad aquí en la larganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 y específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil centuri acabó en y 21 con números punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía jolly de golfe actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holly de gol group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye pepe tu ves tu ves coaching gol radio y televisión si claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mante gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf ofelia te es la marca van a encontrar un material hecho a mano en españa y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de ofelia te necesita jugar como tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de tiger bryston sin duda el mejor las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en españa españa mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite aquí estamos segunda parte y teníamos muchas cosas que contar yo estaba hablando con los dos cuando conocí a pepe hace nada dos días bueno primero habíamos quedado verdad que hay habíamos montado todo esto para marzo en un restaurante estupendo en una zona estupenda de madrid para tomar un aperitivo de verdad un restaurante estupendo de fondo y poder haber degustado buen vino y buenas tapas pero todo cambió y además es que fue curioso porque el encargado es italiano y su familia ya se confinó estuvimos estuvimos no sé un día 5 y el 8 la familia se confinaba o algo así entonces claro todo aquello tuvo que cambiarlo no obstante conseguía hablar con pepe el otro día por teléfono porque volvimos a retomar esto pues con dos meses de distancia y tenía tantas cosas que contar y una de las cosas que yo le comentaba a él era que hace un hombre como tú yéndose a eeuu que era lo último que contabas ahora con 200 dólares a ver pepe porque se va un hombre hay dos cosas primero a él esa tierra o en la época esa era la tierra de que todo si trabajaba se cumplía entonces la ilusión era máxima por conocer las torres conocer nueva york conocer todo eso que habías visto en tantas pelis y las limusines y las chicas y todas estas cosas entonces al final uno pues se buscó la vida como para llegar al sitio cuando llegué al sitio lo vi pasar y hoy pero no íbamos a nueva york no prefiero que al audio ya me han metido doblada y acabé cosa que vino muy bien porque empecé a trabajar el kiradel ya no empecé a trabajar en nueva york el primero me fui a boston y de boston era muy frío dije la primera vez que vi un iceberg pasar por lo que hago yo aquí no aquí esto es complicado pero aprendí más o menos inglés y después pasamos a filadelfia en filadelfia estuve como en cherry hill que es un sitio que estaba en el centro de la américa profunda y entonces a américa profunda pues estaban los gambinos estaba todo esa cosa que se ven en las teles ahora con las series de gánsters y tal pero esto era lo que era chevy hill que estaba justo al lado de filadelfia y en filadelfia lo que pasaba es que era el movimiento más duro del racismo entonces estaba justo llegué cuando estaban los polis atacando los barrios enteros y quemando y tal 60, 70 llegaste 70 y tantos fue una época muy, muy, muy dura en Estados Unidos porque entre el racial que yo vivía en la parte más extrema de cabo, no tenía un pavo pues iba a vivir con mis colegas, yo como era morenito y tenía el pelo largo entonces me dijeron, you're Spanish, you to the rice allí eran como right y ya está, y Filadelfia era un momento muy duro porque la policía estaba repartiendo y tal yo salía de España a repartir a otro sitio que repartían también bueno, estos van mejor disfrazados que los otros y entonces es la primera vez que empecé a ver los limousines con las S detrás y el super negrazo este maravilloso con sombrero blanco salir de las limousines estas con 6 pibones y tal y al club esta época la pasé maravillosamente bien en Filadelfia y empecé a trabajar donde las escaleras de Rocky y ese era mi pato qué bueno sí, ahí trabajé y ahí conocí un tío estupendo que era Marc Carrasquillo que ahora es uno de los grandes maquilladores del mundo que ha maquillado a todos y con él hicimos equipo y yo tenía una Polaroid en blanco y negro que revelaba enseguida se veía todo y estábamos los dos completamente grillados entonces estábamos haciendo todas las locuras posibles yo trabajaba en Madrid tenía un estudio donde es la mi estudio es donde yo trabajaba que era en la estación del norte donde pintaban los trenes y ahí nos íbamos a meter de mierda por todos los lados porque estaba aquello imagínate la luz del garaje este era una maravilla como no había estudios de Ludia pues tras llevé eso a Filadelfia encontré una nave nos metimos ahí empezamos a hacer fotos y ya empecé a trabajar para las primeras revistas de Filadelfia empezaron a darme trabajo y empecé a trabajar hice test y tal y tal y estuve dos años ahí hasta que poco a poco todas las mañanas iba con el Amtrak y me levantaba a las 5 de la mañana cogía el tren tenía 9 pavos porque era de los test no sé qué con 9 dólares compraba 4 del billete y estaba con un paletón así de grande con las fotos a enseñar y tal un día que la he llegado allí pues entré en el New York Times con todo el morro este que tenía yo cada día en el New York Times nada menos yo estoy como el país yo seguía con la mente día de Paco sabes de Soria un poco que no tengo nada pero intentar un poco gestionar el tema de los 80 en Nueva York que a mí me decía bueno pues si esto me parece comparado esto con la Puerta del Sol pues más o menos tiene la misma historia lo mismo yo aquí no veo a nadie inyectándose ni nada ni nada ni tiro ni nada esto que me habían contado pues no pasaba entonces sí que realmente tuve suerte porque conocí a gente maravillosa que me ayudó a salir para adelante y bueno y tuve suerte toda la vida uno va y si te pasa pues que lástima pero a mí me pasó por los lados estar en el sitio adecuado en ese momento y conocer las personas entonces llegué allí con un careto impresionante pam 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 llamando a las puertas y tallo al final pues llegó el New York Times y me abrió esta señora que era caridónoma me acordaré toda mi vida wow y me miró así de arriba abajo y dijo este está completamente loco le vamos a mandar a Miami y así acabé yo en Miami con todo dijo ala venga a ver si ha retratado a todos los cubanos y me llevé y entonces empecé a hacer fotos de hombre que fue muy divertido y entonces tenía unos tipazos estupendos guapísimos los mejores imagínate el New York Times pues tenía un casting de cinco tiazos que entrábamos en todas las discotecas y iba el último y este quién es y ese es very important person así empecé a conocer todo lo que era todo el underground de Nueva York el estudio 54 lamlights en esa época que estaban todos por ahí lamlights me acuerdo vamos con todos estos hombres que eran maravillosos fotógrafos que eran realmente la institución de la fotografía en América era muy en la época de los 80 era ser fotógrafo era una cosa muy seria gracias a Dios conocí a los grandes a Avedon a Irving Penn trabajé con toda esa gente me hice muy amigo de ellos porque estaba igual de loco que ellos pero aún no había que cuidar a los gatos con el Steven Hyatt pues yo me iba a cuidar a los gatos a París todos eran músicos frustrados ibas a parir a París a cuidar los gatos si no bueno tenía veintitantos pero bueno en fin tienes que hacer un poco de todo con Helmut Newton hecho de cocinero me ha fotografiado todas las novias que tenía porque él te decía Pepe can you change the girlfriend y con Helmut hemos trabajado muy bien era un tío estupendo maravilloso Rob Gibson que era un tío estupendo también divino pero claro eran genios la foto que vivían en The Hamptons jugaban al tenis y tenían todos unos BMW o sea la gente cobraba claro que tenía el estereotipo de fashion era una cosa muy bonita de ver porque era la gente tenía un respeto tan grande a todo esto que era realmente que lo que más me impresionó y a partir de ahí conocer a las modelos conoces a la mujer de Irving Penn que no sé si os recordáis de la foto esa de la Pamela con Ana Villa y con Ana conoces a ella y dices este sabes que son los modelos eran personajes maravillosos para poder sacar lo más posible para que tú poder llevar ese legado más después y poderlo transmitir en fotos que eso es lo que la diferencia que puedo tener de otros fotógrafos que a lo mejor no han viajado tanto o no han estado en esos momentos pero me llevo unos recuerdos maravillosos de Nueva York y a partir de ahí acabé en Miami y en Miami estuve 20 años casi trabajando 20 años sí, casi me hice americano me encantó América pero la América Latina esa del cubano porque era la época esa época era Miami Vice o sea lo del tiro Miami Vice ¿hablabas en inglés o en español? no te daba tiempo a hablar al rato corriendo al hablar oye lo de hablar poco y rápido ¿entiendes? entonces la historia era muy divertida porque lo que hacía yo como venía de Nueva York lo que hacía era traducir a todo el mundo latino y meterlo en el mercado anglosajón por ejemplo Enrique Iglesias ¿no? con Enrique hicimos unos proyectos maravillosos con Julio hicimos proyectos maravillosos con toda la gente latina que venía que quería entrar en el músico como yo tenía todos los estilistas y los maquiladores en Nueva York podíamos hacer ese mejunje y traer a todo perfilar Latinoamérica y darle un perfil para entrar en Estados Unidos y entonces eso en esto me dedicaba hacia portadas todas las revistas venían a venían a Miami a trabajar porque teníamos el casting y después tenía lo que siempre me empezó aparte de todo eso empecé a producir porque realmente cuando controlas ya las dos partes puedes saber qué es lo que le parece a un mercado alemán qué le puede parecer un mercado suizo qué le puede parecer a un francés porque antes de estar en Estados Unidos también estuve viajando entre París y Viena y en Alemania estuve como cuatro años entonces con todo ese bagaje de tantos años en Europa trabajando en París en Londres en todos estos sitios todos esos clientes cuando se dieron cuenta que estaba más tiempo en Miami dijeron ¿por qué no? te dedicas un poco a darnos unas ideas para ver cómo podemos gestionar páginas web toda esta nueva tecnología que venía porque de Alemania yo me acuerdo que trabajamos con la primera cámara digital entonces a través de todo ese tiempo pues desarrollamos una serie estupenda de nuevas ideas ideas y conceptos y tal hasta que vino hasta que vino el 11M por eso fue el boom entonces tan grande de Miami cuando se hiciera Moreno porque tú fuiste uno de los que más que todo trajo parte del cliente parte del cliente los portugués los alemanes hacíamos los ingleses y sobre todo gente que confía en los franceses españoles y gente que confiaba un poco en la imagen que estabas dando en esa época que era muy contemporánea muy fresquita muy tal lo mismo que se está haciendo aquí son como ciclos y realmente hasta que pasó lo del 11M que es un poco pues que entre el SIDA y el 11M pues pasó todo este follón me dijiste ese el otro día es que estuvimos en guerra y entonces decidí volverme a España sí estuvimos tres años que me cambiaron las chicas de la playa que estábamos todo el día jugando al voleibol con los perritos jajajici a ponerme un tanque y un peña ahí delante como si fuera un postre y digo vamos a ver a ver qué hago yo aquí y mi secretaria decía yo no vuelvo a abrir una carta más porque nos han dicho que nos meten en Antrax entonces tuvimos tres años que que tuvimos que mirar porque entre eso el SIDA como te he dicho y toda esta este gran hasta la gran guerra que hubo que nadie se enteró pero en Irak se enteraron entonces todo esto fulminó la industria de la moda pero por eso los fotógrafos que han sobrevivido en los últimos 30 años hemos tenido que ser súper flexibles y hemos estado acostumbrados a cambiar de rumbo constantemente ¿no? del analógico al digital imagínate yo llegaba al corte inglés con una camarita así y me decían esta te la come tú igual que yo llegué a Nueva York que éramos tres fotógrafos que trabajamos con 35 milímetros todos los demás estábamos trabajando como en Italia con la cámara grande con la 20-25 y no te muevas y no te muevas y la tía así media hora y ya está guay nice y hacíamos plom 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 tres fotos se acabó el día era la visión del arte y después de entrar Arthur Ergore que éramos trabajando para Seventeen en la época que era Bruce Weaver Arthur Ergore y yo que yo era el raro y nos ponían ahí bueno deja el español que no le entendemos porque no se ve ni de qué habla pero el tipo hace buenas fotos que se entienda con todas las latinas yo era latino pero medio raro entonces que luego ahí me dejaron con la revista yo sacaba fotos nadie entendía de lo que yo he explicado y dice ¿qué acaba de decir el fotógrafo? y nadie sabía nada pero todo el mundo hacía lo que yo quería porque era como un mínimo ¿no? ¿te acuerdas? tú sabes como trabajo que parezco bueno las expresiones tuyas son increíbles date la vuelta porque es que te tienes que grabar tú de cómo eres estoy intentando poner la misma cara que quiero que la modelo ponga y de pronto era una china una japonesa una alemana una filipina un no sé qué 20 personajes y todo a ver cómo diriges tú las campañas de Benetton que eran 15 y había gente que no hablaba inglés y teníamos un traductor entonces lo mejor era un mímico que decía ¡qué buena! y las tibes miraban y decían bueno más o menos ya sé por dónde va entonces nosotros somos muy susceptibles a todos estos cambios económicos y ahora mucho más que antes porque vamos siempre tenemos que buscar fórmulas para seguir creando imágenes de alta calidad porque no solamente el mundo cambia constantemente entonces porque ahora fíjate con el iPhone ¡pla! y entonces ¡pla! 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 y esto es uno tan loco nosotros hacíamos pam pam y ya y hay las estas que están todo el día pegándole al novio sobre todo ¡pla! ¡pla! que no sabes hacer fotos digo pero bueno vengan los novios frustrados se han vuelto fotógrafos de pronto entonces pues hay cosas que como tú me estabas diciendo por ejemplo no sé mucha gente que ha empezado a trabajar que le ha venido esto y lo han dirigido muy bien como las Kardashian y tal y vuelven sabes un poco con las campos con respeto y tal pero un poco el mismo tema no hay mucho diferente cada uno tiene su movida pero tienen los mismos followers y al final son los contratos entonces a lo que voy es que hoy la calidad la gente la respeta y la aprecian un poquito menos que antes no es igual entonces todo el mundo está acostumbrado a tener este tipo de mediatismo que hay veces en los que yo estoy ok porque es lo que funciona pero tengo que estar buscando nuevas formas de ser creativo y viendo y viendo de la forma que le puedo dar la vuelta para poder controlar y decir bueno me parece muy bien lo del iPhone sois la bomba hay 50.000 fotógrafos porque realmente con la digital se ha menos complicado la cosa porque si no lo ves tú hay uno ahí que te lo arregla soy 5 tú en cuanto que lo veas un poco y tengas un poquito de visión pues lo puedes arreglar ¿no? entonces la visión del fotógrafo es completamente ya no deja de ser tú porque hay una hay una pantalla enorme que dice información para todo el mundo en la que yo no bueno pero es ahí es ahí donde yo quiero es ahí donde yo quiero mira pero vas a hacerlo después vas a hacerlo después de una parada de publicidad que llevamos 17 minutos en esta parte entonces vamos a parar y vamos a la siguiente entonces ahí haces la pregunta contáis a dónde va la moda con todo esto que ha pasado del COVID con la fotografía lo que estáis hablando ¿os parece? genial genial vamos volvemos ahora mismo en B o vamos aquí esperamos la playita ahora vamos a la playita un poco chicos ahora les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf ay se me cae se te cae ¿quieres ser un un lince? y mejorar su juego mejora su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Atenogal de Río Cerezo de Green Cere de la fábrica de Mesas Sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol de Coaching o Radio y Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito Suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí pica española Ahí lo tenemos Última parte Y no por ello Menos importante Mi conocida habitual Y contar un poco De hacia dónde va todo esto Porque tú ya intuías El primer cambio Las cámaras digitales Que ibas con una cámara así De chiquitita Y te decían ¿Pero qué dices? Sí, sí Y hacía las fotos Esas de Giselle Bunsen Que en un día Vendimos 100.000 pantalones Me avisa cuando Empiece a grabar Mariano Que no lo ha dado Dale, dale ¿Estamos en eso? Sí, sí Ya está Aquí estamos Aquí estamos Y que ahí también está Que lo ha dicho Se nos va a quedar A medias todo Y volverá Pepe enseguida Pero estabas diciendo Una cosa que me ha sorprendido Que llegabas con una camarita Así de chiquitita Y luego vendías 100.000 pantalones Con las fotos de Kate Wilson ¿Hacia dónde vamos? Hacia eso ¿Hacia dónde vamos? Pues ahora mira Creo que El trabajo es A ver cómo te diría yo Hay que ser autosuficiente Yo creo que ahora Con toda esta historia De la separación De la separación Y de este nuevo concepto De cómo nos vemos Y tal Yo creo que hay que Monitorizarlo todo Para crear El menos riesgo posible Dentro de toda esta historia Que hay que volver Después Supongo más tarde Más adelante Pues volveremos a lo mismo Lo nuestro es muy complicado Porque es muy Te toca Actactible Aunque yo nunca me acerco Tú sabes que todas las personas Tienen su Pequeño espacio No, no Todo el mundo tiene su distancia Su distancia La distancia de trabajar Puedes acercarte Determinadas personas De una manera Y tú te puedes Cada uno te dice Hasta dónde tú puedes llegar Como en política se habla Entonces Yo Hay que ser políticamente correcto Y es hasta dónde tú puedes llegar A sacar lo más De todo el mundo Hay gente que te deja Y hay gente que tú tienes que tener Esa distancia Reglamentaria Por decirlo así Claro Entonces A lo que vamos Es al tema de seguridad Que es lo primero El tema de confianza Nos va a dar Una parte muy grande En todo esto El poder desarrollar Nuestros proyectos Porque la La vida sigue Y las imágenes Son parte esencial De nuestra vida Entonces hay que seguir creándolas Y yo pienso Que hay que seguir creando Y lo que me he creado Es un propio universo ¿Qué quiere decir con esto? Que como Durante tanto tiempo En lo que he invertido más Ha sido en las luces Siempre donde he vivido Siempre ha sido un poco El cascarón mío Entonces he tratado De poder trabajar Donde podía vivir Al mismo tiempo Y entonces pues He creado una casa Que me ha costado Durante tres o cuatro años Con la ayuda de mi mujer Y hemos creado Un ambiente maravilloso Y que lo estamos adquiriendo Para posibles rodajes Y posibles Casa Love Spain En Instagram se puede encontrar Si tenéis Si tenéis oportunidad Meteros Porque es Es un proyecto Que seguramente Con todo Con todo lo que tengo De mi bagaje cultural Puedo también ayudar A crear otras imágenes O ser Con monitorización Se puede crear Absolutamente todo Y puedes tener Pues unos niveles Unos resultados De imágenes muy grandes Entonces eso es lo que estoy creando Y aparte tengo un estudio Que tú lo conoces Porque lo inauguraste Sí Es cierto Lo inauguré ya Con todo mi cariño Estuve casi un año Intentándolo gestionar Mover Porque es complicado Todo este negocio Realmente si no es grande Es muy complicado Entonces lo mío Fue una especie de Bueno es bastante grande Es maravilloso Es un sitio muy coqueto Creo que es un sitio Muy moderno Donde la gente Se siente muy cómoda Y donde podemos Trabajar muy bien Y es de Bueno pues Puedes trabajar muy bien Y entonces Todo este bagaje Que tengo De luces De flashes De todo esto Que ha pasado De cámaras y tal Pues lo tengo A todas mis disposiciones Entonces no necesito Absolutamente Ni apoyo exterior Para poder producir Mis propias imágenes O sea que el cliente También ahí mismo Podría hacer Se pueden hacer Los castings ahí mismo Y en ese mismo Todo Todo ¿no? Puedes trabajarlo Estoy en una ciudad Estoy en un sitio Que no es central Porque en un momento Determinado Me salí de la ciudad Gracias a Dios Se lo agradezco A mi mujer eternamente Estamos fuera En el campo Vivimos entre vacas Que es una maravilla Y uno llega De la ciudad Y de pronto Le cortan el rollo Y dice Mira Ahora mismo Vamos a estar Nos vamos a ir Al campo Y tal A 11 kilómetros Del escorial Y a la cruz De los caídos Todos los días Ya está Otro universo La vida cambió Otra vez Otra vez Otro universo Entonces realmente Ha sido muy bueno Porque el experimentar Este Esta isla Donde nos hemos montado Pues hemos vivido Siempre en las ciudades Nos metemos Nuestras propias islas ¿No? Y en general Y ha sido una suerte Tener esta casa Y poder gestionar El estudio Cerca de la ciudad De la imagen Que es donde están Todas las grandes compañías En vez de meterme Dentro de la ciudad Y aparte de esto Tienes un sitio Que no tienes parking Que no tienes problema Con Bueno Y es muy cómodo De trabajar Entonces no hay nadie Alrededor que te pueda Contaminar O Genial Es un sitio Es un sitio Que lo hemos hecho Para poderlo Gestionar más adelante Y que la gente venga Y que pueda trabajar En el estudio No y muy bien Porque así puede Hacer muchas fotos exteriores Que es lo que más Pues en estas épocas Se va a dar ¿No? Supongo que yo Bueno Lo del fondo verde Lo tenemos súper Controlado O sea Llevo como tres años Haciendo el corte inglés Fue el diseñador De la página web Del corte Porque me lo encargaron Hace mucho tiempo Cuando salió Zara Querían hacer la competencia Y entonces Estuvimos trabajando En la En cómo diseñar En cómo diseñar la página web Como Esto era la época Que había cabezas En las páginas web Había maquillaje Había chica Y es Ya no se sabe Si es chica En fin Yo tengo El tema de la venta Entonces Ella sabe muy bien A lo que me refiero Entonces ahora Las imágenes Siempre se van a necesitar Y entonces estoy en producir Claro ¿Sabes qué es lo que más? Y siempre andaba buscándome la vida O sea Mi trabajo es mi pasión Y Si no tienes esa pasión Pues es muy complicado Que estar Y hay mucho Pepe todavía Por dar Hay mucho Tanto tiempo aquí Entonces estoy preguntando A todos mis amigos fotógrafos Y bueno Y ahora Y tú Joder Pues yo me he quedado Yo me he quedado colgado En Australia Digo Bueno chaval Y tú no puedo volver a Alemania Y Londres Y tú ¿dónde está? Pues yo me he ido A los Salón de Londres Y llevo pagando un hotel Y estoy arruinado Y yo joder Yo en Miami En casa de mi prima Que nos vamos a divorciar Y tal Y que Bueno No tenemos trabajo Entonces cuando Hay todo este universo Que cada vez que llamas Y te expulgas a alguien Y te joder A ver qué le ha pasado Mucha vez que Claro Mis agentes de Nueva York Están todos diciendo Bueno pues nada Nos vamos de aquí Y nos vamos a Yo que sé A poder gastar Entonces ¿qué pasa? Que las novias Y los fotógrafos Que tienen novia Y son modelos Curran Claro Claro Porque pueden hacer algo ¿Sabes? Que hay una Aunque sean con la máscara No lo sé De qué forma Nosotros de todas formas Tenemos Mira Tenemos un proyecto enorme La casa la estamos haciendo Con el Kinozono Este Y vamos a ozonear Todas las vacas Que hayan por aquí cerca Vamos que estamos Gracias a Dios Estamos bien Y la verdad Es que la pasión Seguirá funcionando Las cámaras Seguirán cambiando Los iPhones Seguirán funcionando Supongo que todo este Time que ha pasado Podrá volverse Podrá volverse A funcionar Podrá volver A retomar Será motivo De guionios De historias De cosas que han pasado Buenas y malas Y bueno Y en eso es lo que vamos a estar ahora Y el futuro Depende de ya De ahora De nosotros Supongo que nos han dado La naturaleza Nos ha dado un toque Nos han dicho Los murciélagos No se comen ¿A qué te vas a comer? Tómate algo Deja de comer Deja de comer Porquería Y vamos a hacer cosas Entonces esas historias Yo creo que Siempre hay que tomarlo Con mucho sentido del humor Aunque sea una tragedia Pero bueno También ha habido Países que están funcionando Muy bien Y que los alemanes Están haciendo fotos Súper bien Los ingleses Están como pueden Como de costumbre Los alemanes Van a Esbaden O sea Los australes No nos van a cambiar nadie Porque son los En foto En todas estas cosas Tienen unas reglas Y un funcionamiento Los italianos Y los españoles Siempre funcionaremos De la misma manera Y así está el mundo Cada uno tiene Su forma De gestionar Sus problemas Creo que En la época De la imagen Creo que es otro cambio Creo que va a haber Una Dentro de poco Va a haber Cuando esto se estabilice Un poco Y se encuentren Todas las vacunas Y todo esto Creo que va a haber Un aluvión de imágenes Y un aluvión de alegría Y un aluvión de ¿Sabes? De generosidad Por parte de todo el mundo Espero yo Que se nos metía Muy bien también Y bueno Afortunadamente Los que estamos aquí Los que seguimos aquí Pues intentaremos Seguir dando Lo más Positivismo A la vida Y seguir dándole Buenas imágenes Y que las chicas Sigan estupendas Y que los chicos Sean estupendos Y que los niños Sean estupendos Y también hago fotos Maravillosas de niños Y que cuando Todo lo que es Este distanciamiento Pues vuelvo otra vez A ser amor Y pasión Como siempre ha sido En España No hemos parado de eso Y bueno En eso estamos Con mucha ilusión Y siguiendo el camino Y yo Retratando cangrejos Por la playa Esta Quedamos 12 minutos Tenías una pregunta Colgada Desde hacía Una parte Pues dentro de todo Lo que Pepe Está hablando Ya pues Se me han surgido Millones de ellas Claro Millones de ellas ¿Qué tal si le invitamos A que vuelva otra vez? Yo creo que va a ser Totalmente Hay muchas cosas Que hemos dejado Por descubrir Del gran Pepe Botella Porque para mí Es un gran Algunos de los puros Muchísimas gracias amor Es la verdad Que sí Una eminencia Para mí Y fíjate En toda mi carrera Que llevo de modelo Y todo eso Siempre tengo mucho respeto A todos los fotógrafos Que han trabajado conmigo Pero tengo que reconocer Una cosa Que Lo que me ha sacado Lo que me ha sacado Pepe A mí Cuando me tiene una foto Con lo que me saca Lo que me proyecta Es increíble Es increíble Yo diría ¿Cómo puedo hacer Para cada trabajo Que vaya En cada trabajo Que me contraten ¿Cómo puedo hacer Si me metemos En la maletita Y llevármelo conmigo Y decir No, que no es un fotógrafo Que yo quiero Que me saque la foto ¿Cómo podría ser eso? Para mí sería Pues nada Que el cliente Sin despreciar No, hay muchos fotógrafos Maravillosos Y sin despreciar El trabajo De otro fotógrafo Pero La manera como Pepe Trabaja Y la manera como Pepe Hace que uno se sienta En esos momentos Sácalo mejor Sácalo mejor Y yo creo que Todas las modelos Que se han tomado Fotos con él Lo saben Lo saben Porque ahora mismo Te tiras una foto Con Pepe Y dice Bueno y este bus Qué buena Qué buenas fotos Son de Con qué interés Y yo Con Pepe Y yo Ah bueno La niña no sabe nada ¿No? Como que dice Es claro Es claro O sea Que Y ese Es Ese calor Que te dieron Las modelos En el desfile Que hicimos De L'Oreal Paris Este pasado Facho Ah Desde la época Entró Pepe Le he pedido Pepe por favor Que ven Que tirame unas fotitos Ahí en el desfile Eso fue con todo El amor del mundo Apoyarme Y cuando aparece Pepe Aquello fue como Madre mía Es que Pepe Pepe Como poniendo En el premio De Almodóvar En el premio De Almodóvar Pepe Y todo Se le saltaron Aquí encima Es que todavía Hay mucho Pepe Todavía hay mucho Pepe Bueno esperemos Que Dios te diga Que estamos aquí Claro que sí Porque nosotros ahora Lo que nos toca Es ir al frente ¿Sabes? Y empezar a saber Cómo manejar Toda la situación Que es muy importante Y delicada Porque Vamos a ver Cómo las mascarillas Reaccionan Los rímeles Los make-up Los hair Y tal Todo el mundo Ha visto Todos descafando Yo le he dicho Bueno abrimos Un hotel De este acuático Y nos vamos Todos ahí Y hacemos las modas Así metidas Aquí en el Acuario Con los definidos Y le pones Es muy complicado Todo esto Porque todo esto Es muy de estar Trabajando Sobre todo Más que otra cosa Es como Cuando te hacen Un traje O cuando te Tienes que hacerte Algo a medida Y cada vez que Trabajas con una persona Con cualquier Tienes que Ver Las formas De cómo Poder Gestionar Lo mejor Para poder No solamente Trabajar Con Que ella esté Guapísima Porque ella es divina O sea Salen las cosas Pero cómo poderlo dirigir Para poder Sacar el negocio Adelante Que es de lo que se trata Al final No de hacer una Siempre hablas de venta Es algo que me he explicado Es que nosotros vivimos Está pendiente de ello Claro Es que nosotros vivimos Pues claro De Y toda esa parte comercial Que existe Que hay Hay que pasarla De ese artesanado Más que artista Pues nosotros Trabajamos con la luz Entonces Más que artista Es un poco El ver un poco La concepción De cómo se trata Esa imagen Y para quién O sea Si tú trabajas Para los alemanes Lo que no vas a poner nunca Es un fondo verde Tú tienes que poner Un fondito Como el que tengo yo Y me lo han hecho Lo hemos hecho Las pruebas Y se han vendido Seis veces más Cuando hay un fondo Como el mío Que cuando hay un fondo Como el tuyo Por ejemplo De la verde Bueno yo tengo fotos tuyas Ya ya Pero verde Pero verde En Alemania Mucho Entonces Saber Cuál es la concepción De venta De cada país También O sea Eso es importantísimo Tener Ese Ese legado detrás Y saber hasta dónde Puedes llegar Con quién Como Y de qué forma Y los parámetros En que la publicidad Se mueve Que es otro campo La gente que lo que no sabe Es que yo soy fotógrafo de moda Pero estoy haciendo Bodegones de comida Que me encanta Y entonces Ahora que estoy en el campo Me he hecho una serie Estupenda De bichos Que nunca he visto Con un hijo Con un hijo de cuatro años Digo Espérate un momento Y decía Papá Digo Un momento Tras 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 Mira Tras El escalabajo No sé qué Y yo me iba Claro Hemos tenido El entretenerte Para cultivar Hay una fauna Y una flora Maravillosa En donde estamos Nosotros En Torreladones Fíjate cómo suena Entonces Pero cuando estás en el campo Realmente O estamos en una zona Muy De parque natural Claro Los niños ven las fotos Los niños ven de otro color Las cosas Entonces Estoy intentando Meterme en el ojo de él Para poder ver Qué es lo que Qué bueno Entonces dice Mariquita de no sé qué Que es un bicho así Pero es divino Cuando lo pones así de grande Claro Cuando eres con el macro Vamos a seguir al chisme Y ahora he hecho una colección Súper bonita de eso Por eso te digo Que las imágenes Que puedes ser linda evangelista O sea No Puedes ser Le pones el mismo cariño Le pones el mismo cariño Le pones el mismo cariño Le pones tu mujer ¿Sabes? Pero Cuando hay esa naturalidad Por dentro Siempre vas intentando Arrascar Para darle forma A una realidad Y poderla potenciar Que es lo que Nosotros Siempre O por lo menos yo Siempre he intentado No podemos seguir Llevamos 19 minutos De la última parte O sea Yo seguiría hablando Seguiría escuchando Porque además Es verdad que Pero es que no tenemos Más tiempo Porque si no No hay quien lo mueva El programa Ya te dije yo Es que cuando Hablar con Con La clase de persona Que es Pepe Y eso Ya era Ya te lo había dicho Aquí vamos a tener Nunca hemos hecho Este tipo de entrevistas Nunca Porque siempre me han preguntado O que Sabes que No soy Siempre sea Toda mi carrera Se ha enfocado un poco Cuando has venido a España Pues has trabajado Con Isabel Presley Y a partir de ahí Y ya Hablarémos de eso también Pero el otro día No Para nada Bueno pues Sí Isabel Es maravillosa Y es un punto de referencia Increíble Es una persona maravillosa He aprendido mogollón Con ella Es Es bueno Pues Es especial Y cariñosísima Y divertidísima Y todo lo que dicen de ella Porque realmente Es verdad Es un amor De mujer Y con toda la familia Sí Yo tuve la gran suerte De conocer a su hermana Que empatícanse Muy ella persona Entonces bueno La unión de la vuelta Pues Y de empezar a trabajar Con celebrities Ha sido un poco Aparte de todas las celebrities Que pero aquí No se han conocido tanto Las que fotografían en América O en Alemania O en Francia O en todas las revistas Que he trabajado Fuera Y que aquí como somos Este No Tenemos esta Este Panorama nuestro Que es Rico En personajes Y variados Además Entonces pues Al trabajar con ella Pues La revista Empezó a ver Que tenía una buena Predisposición Para trabajar con celebrities Y entonces Empecé a fotografiar Pues A Un gran Parte De la De la Cultura española Y de las diferentes Clases Artístico Teatro Actrices Empresarios Y esto te ha dado una Pepebotella Punto net Pepebotella Foto Punto com P-H-T-O Pepebotella Foto Vale Porque es que hay botella Hay un botella Que Que en paz descanse Yo que tenía una compañía Que hacía Trajes de novia Claro Hay otro Pepebotella Que es un restaurante Que ojalá Que está en la plaza De 2 de mayo Que todo el mundo dice Joder Que también En otro territorio Tocaremos ese tema Porque también Tú has tocado El tema De restaurante Tuviste una época Aquí en España Que cuando viniste De Miami Que en la gastronomía O sea que ese punto Lo tenemos que tocar En otro De nuestro programa Y nos va a faltar Todas Es que Ya te lo he dicho Es que Mucho Como he dicho antes Mucho Pepe todavía Y no hemos hablado De golf todavía No has hablado De golf No has hablado De Puerto Santa María Que me lo contaste El otro día No has hablado De tus socios Que has tenido Bertina Olborna De socios En el Puerto Santa María No has hablado De un montón De cosas Que De vecino Y que me enseñó Bueno intentó Enseñarme A jugar al gol A jugar al gol Dijo Si compre la bola O vamos a tomar un vino Porque Que si le preguntáramos A Pepe ¿Cómo te va a reinventar? Pepe tiene muchas maneras De reinventarse Con toda esa vivienda Que de eso De eso tenemos que hablar Se puede reinventar Muchas cosas Puede resurgir De muchas maneras Entonces Esa pregunta No se la vamos a hacer Porque podemos ver Se acabó Como la canción Se acabó Hasta aquí hemos llegado 22 minutos No podemos ver Qué gran placer Haber compartido contigo Que sé que Nunca Fíjate Nunca Nunca te he visto Que le des entrevistas Así tan largas A nadie Lo cual te lo agradecemos Es verdad Es verdad No suele Esa es la primera Exactamente No suele O sea que para mí Ha sido un grandísimo Honor Muchísimas gracias Igualmente Lo cual es muy bien Ese placer tan grande Y a todos aquellos televidentes Que nos están viendo Muchísimas gracias Mariano Muchas gracias Muchas gracias Espero que funcione el tema Y que te mejores de tu corona Que la vamos a poner Y que todos estemos estupendos De aquí dentro de un año Y que podamos ir a la playa Y ponernos el tanga Sí Señoras, señores Estas dos maravillosas personas Van a volver cuando ellas quieran A ver ¿Qué iba a volver? El sábado que viene Y vamos a sacar el programa El martes siguiente Que es lo que estamos haciendo Pero a Pepe le quedan Tres semanas para volver Como mucho Tiene tanto que contar Y acabo de decir Que se lo ha pasado bien Pues claro Eso se contagia enseguida ¿Verdad? Pero no me digáis nada No me digáis nada Si no seguimos Hasta aquí hemos llegado Gracias por haber estado Salud Eso es Y viniendo por ello Estoy con el café No me vuelva a tomar un café Porque si no lo paro Me voy a tomar un vinito Pepe la próxima con un vinito Exacto Que el vino me sienta fatal Y hasta la semana que viene Gracias señoras, señores Por estar ahí Y estos señores Van a volver de inmediato Y a mí me tienen que aguantar En dos días Gracias Chao, chao Y gracias por aguantarme Chao, chao, chao Adiós Adiós A ver qué va a hacer A ver con qué sale ahora Fenómeno Es un fenómeno Así se apareció en mi casa El abogado Botella Me falta aquí el tirín El tío de negro No, no, lo del blanco aquí Para que nadie Para que todo el mundo Que se vive Tío, qué bueno La toga ahí La anglosajona Que estoy ahí de blanco arriba En serio Me cambio la gafa Y pongo Es que no te he puesto No te he puesto la buena Toma falsa Toma esa como toma falsa Está grabado Pero no Está grabado Con zoom Sí, sí La coloca abajo La solana como toma falsa Por favor Va a ser súper gracioso Toma falsa Mira el filtro Tenía filtro Un poquito de lío Para que veas tú Que todo es mentira Esto va a tomar falsa Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email Antilla Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión